qué tal cómo les va hoy en crochet designs les voy a mostrar mi primer clase para explicarles cómo arrancar a tejer con el ganchillo muchas me han pedido que hiciera tutoriales de cómo comenzar o sea hacer el nudo deslizado y hacer cadenitas y por eso bueno hoy decidí mostrarles en un pequeño vídeo cómo arrancar a tejer a crochet bueno tengo dos lanas acá tengo esta que es bastante gruesa y tengo esta otra que es mucho más finita fíjense en compararla bueno para esta que es finita voy a utilizar un ganchillo más finito que es de 3 milímetros de espesor fíjense en que ustedes tienen que entender que cuando calcen ahí la lana o el hilo en el ganchillo no se les resbala ni se les salga y esta es justo la medida para esto en el caso de esta hebra más gruesa voy a utilizar un ganchillo de 45 milímetros esta parte es más grande entonces cuando yo calzo ahí la lana no se me sale y puedo me permite tejer eso sería para darnos cuenta de todos modos eso uno lo va aprendiendo con la práctica y cuando compramos el hilo o la lana siempre viene con una etiqueta que nos indica qué tipo de ganchillo necesitamos utilizar bueno comenzamos haciendo el nudito deslizado que es para arrancar hay muchas formas de hacerlo yo le voy a mostrar dos una le voy a mostrar una forma con esta y otra forma con la lana finita con esta lana vamos a arrancar de la siguiente manera este dedo acá el índice fíjense sostengo la hebra la parte corta de este lado la parte larga acá arriba porque voy a hacer un rulito así no muy ajustado porque tengo que introducir el ganchillo acá entonces ahí paso la hebra por acá acá atrás y sostengo con este dedo acá introduzco el ganchillo fíjense ahí por eso les decía no tan ajustado ahí lo introduje tomó la hebra larga la que va del ovillo y la traigo sacó el dedo y ahora ajustó con esta corte y con la larga y me queda el nudo deslizado se llama deslizado porque justamente cuando yo saqué el dedo ajuste y se fue deslizando el nudo hasta llegar acá al ganchillo bueno acá comenzamos haciendo cadenitas entonces con esta con esta mano con este dedo perdón acá el índice ahí abajo y está acá arriba sostengo la parte corta de la hebra con esta con estos otros dedos sostengo la parte larga los podemos tener así estirado o lo podemos sostener acá para atrás eso como ustedes les quede más cómodo yo realmente lo tejo de esta manera porque me resulta más cómodo hebra corta acá hebra larga acá y ahí introduzco el ganchillo tomó la hebra y la traigo a pasarla por ahí ahí formé mi primer cadenita sostengo bien ahí introduzco el ganchillo tomó la hebra y la traigo ahí nuevamente introduzco ganchillo tomó la hebra y la traigo traten las cadenitas siempre de tejerla al comienzo no tan ajustadas porque en la fila que sigue supuestamente vamos a tejer encima de esas cadenitas entonces para que no se nos dificulte entonces volvemos a repetir ahí introduzco el ganchillo tomó la hebra y sacó introduzco el ganchillo tomó la hebra y sacó fíjense en cómo se fue formando las cadenitas que parejitas que quedaron y bueno así se comienza a tejer crochet ahora les muestro cómo tejer con esta lana más finita bueno ahora vamos a aprender a tejer o sea hacer el nudito deslizado de otra manera también muy fácil hebra corta de este lado hebra larga de este sostengo con estos dos dedos ahí y hago un rulito y la paso por acá adelante ahí fíjense ahí la paso acá a la hebra larga ahora esta hebra larga la traigo acá dentro de este rulito ahí y ajustó ajustó con las dos hebras ahí ya tengo mi nudito deslizado introduzco el ganchillo y al ajustar la hebra larga ahí se va arrimando bien el nudito al ganchillo volvemos a repetir esta hebra corta acá adelante encima de la hebra corta voy a hacer un rulito con la hebra larga esta que era la hebra del ovillo la paso por adentro de ese rulito fíjense ahí sacó los el dedo que estaba sosteniendo ajustó y ahí tengo mi nudito deslizado ahí vuelvo a ajustar con la hebra larga ahí y ya lo tengo comenzamos haciendo cadenitas desde acá hebra esta hebra corta la sostengo acá adelante y esta hebra larga la puedo tener estirada acá ahí o para atrás como ustedes les quede más cómodo yo sé yo ya me acostumbré a tener esta corta acá adelante y está estirada acá atrás ahí hago introduzco el ganchillo tomo la hebra y lo paso me acerco más este dedo acá al tejido introduzco el ganchillo tomo la hebra y lo paso introduzco el ganchillo tomo hebra y traigo nuevamente y fíjense en que esto voy corriendo el dedo para ir ajustando más cerca del ganchillo para que me quede prolijo el tejido ahí tomo la hebra y lo traigo tomo la hebra y lo traigo hebra y traigo fíjense en cómo fue quedando la cadenita bueno en el próximo tutorial les muestro cómo tejer puntos bajos sobre estas cadenitas hasta pronto